Antes de empezar con este video quiero pedirte que actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer un clic sobre esta campana y listo, así YouTube te notificará sobre todos los videos nuevos que suba en mi canal, de esta manera no te perderás ningún video nuevo. Por favor activa esta campana de notificaciones, muchas gracias. Hola amigos, soy el profesor Azrael y el día de hoy estamos aquí porque vamos a hablar sobre los fetiches de Yamal, sobre estos extraños gustos que tiene el brujo Yamal. Vamos a esperar a que aparezca... Hola amigos, hola Azrael, buenas noches a todos, espero que hayan tenido una pésima noche. Yamal, platícale a la gente cuáles son tus fetiches, en especial los que son tus favoritos, te escuchamos. A mi me gusta meterme a las alcantarillas, dormir en las alcantarillas, beber agua de las alcantarillas y bañarme en las alcantarillas, es bien rico, además el agua suave deliciosa, sabe a escrotos. Y cuéntalos, ¿cuáles otros más? Otro de mis fetiches que tengo es coleccionar cucarachas y ratas y vestirlas de mujer, con moños y ropa muy pequeña. Eso me fascina, se ven divinas con la ropita pequeñita. En especial cuando las cucarachitas mueven sus pelitos, demostrando que las blusitas que traen puertas les encantan. Bien, ¿y cuál es tu tercer fetiche favorito? Otra de las cosas que me encanta es meterme a la cárcel y lavar los chones cagaditos de los presos. Me recuerda cuando hacía chocolate abuelita molido. Después de eso me pagan cinco centavitos y con eso me compro un delicioso dulce de hongos. Tus gustos son fascinantes, Yamal. Muy culturales. Te felicito por tu alto nivel educativo y ético. Impresionante. También me gusta subirme a canguros, montarme de ellos y ir aplastando gente cuando voy corriendo en el canguro. Me gusta cuando el cangurito con sus patitas empieza a martillar la cabecita de las personas hasta dejarlas plantas. Eso es divertidísimo. En especial cuando la gente queda como plastilina en el suelo. Toda aplastadita. Así como mojo pegado. ¿Cuál es el fetiche que consideras más emocionante para ti y por qué? El que más me gratifica es echarme pelos muy asquerositos y que las personas lo huelan, que les entre por sus pequeñas naricitas. Que huelan ese olor putrefactito. Recuerdo cuando intoxiqué una ciudad entera con un superpedito. A la gente le dio un paro cardíaco. Pero lo más agradable es ponerme un pañal destilente y bailar todas las noches como trasvesti por la ventana de un edificio. Y que los humanos me vean exhibiendo mi hermoso cuerpo en calzoncillo. Después de eso mucha gente que me vio haciendo ese acto dijeron que les dio cáncer en los ojos. Pero yo la verdad no sé por qué. Pero en sus pensamientos ellos dicen, mira qué bonito homosexual bailando por la ventana. Jamal, ahora quiero que me digas tu fetiche más secreto y privado, el más confidencial que tengas. El que definitivamente no compartas con nadie porque consideras que es extremadamente raro y por eso no lo revelas. Te escucho, adelante, quiero saberlo. Te prometo y te juro que no se lo voy a decir a nadie. Esto queda entre tú y yo. Puedes decirme con toda confianza. El más secreto que tengo yo es que estoy planeando ir a trabajar a un table dance para cloacas decrépitas y sucias. Es decir, para cadáveres humanos, para las calaveras fumadas, para esos cuerpos huesudos. En conclusión, estas criaturitas son seres sobrenaturales, fenómenos de la naturaleza. Y es un club secreto que está ubicado al norte de la ciudad de México, en la calle de Polanco. Y el show se llama Solo para cloacas, en el cual muchos participantes bailamos para las cloacas y cadáveres más apuestas, más guapas. Otro de mis favoritos es quemar la tiendita del señor de la esquina y posteriormente exportar todos sus productos de comida a China. Y antes de venderlos, ponerles veneno para cuando los chinitos lo compren, se mueran. Y ya me imagino a todos los chinitos gritando, ¡Etsa! 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 Ahora les contaré mi fetiche más sabroso. El que más de paladar está, y es que me gusta ir directamente al escosanto de mi casa y tomar de la pipí o de la popó que ahí se encuentre. Me gusta chupar los miaditos, me gusta lamerlos, y sentir su textura amarillita, y la cajita me la como como si fueran pastelitos, como si fueran unos pingüinitos. ¡Oh! ¡Es como el postre de la casa! Te agradezco de corazón por contarnos estos fetiches tuyos, pero ahora sí, cuéntame, ¿cuál es tu fetiche favorito? El que más te gusta, el preferido, el que gana, dímelo. De hecho, tengo dos. La primera es que me gusta depilarle los pelos de las nalguitas a los artistas, cantantes y famosos. Y luego hacerme cosméticos para mi belleza, para mi cara, y para las partes del cráneo de mi cuerpo. Pues recuerdo cuando le depilé los pelos de las nalguitas al buque, y con eso me hice una peluca magnífica para mi cabecita. La segunda es que me gusta volar como avestruz con mis brazos. ¡Pu-pup-pup-pup! ¡Pu-pup-pup-pup! ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¡Pu-pup-pup-pup! ¡Pu-pup-pup-pup! ¡Pua! Amor y paz, Yamal. Y amor y paz para todos ustedes, hermanos de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Amor y paz.